Hacer una votación consciente, generar ese cambio que tanto necesitamos, pero sobre todo que quien todavía no tiene definido su voto pueda definirlo por medio de aquellos cuestionamientos y de prever una situación que se va a dar. Estamos seguros de que vamos a ganar y de que así va a ser. Y también hacer la invitación a quienes también ya tienen definido su voto y que también están apoyando el proyecto de Xochitl Galvez, que va emanado de los partidos, pero también de la sociedad. Muchísimas gracias por acompañarnos.